La División de Trata y Tráfico de Seres Humanos, continuando con una investigación desde el mes de marzo, ha dado cumplimiento a un mandamiento de allanamiento, registro, requisa y secuestro, y aprehensión además, emitida por el Dr. Jorge Casillo Muñoz, juez noveno de Instrucción de Lopenán, en presencia del Ministerio Público, en las calles Sucre y Final Loaiza, en un inmueble donde estaba funcionando un local, un nightclub de nombre Maribú, en donde se ha arrestado a seis personas que estarían vinculadas a lo que es el delito de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual comercial. Además, hemos podido verificar que en el lugar se encontraran doce señoritas, de las cuales una era menor de edad, la que ha sido resguardada inmediatamente. Sin embargo, la característica de este delito es que ellas han sido captadas en el oriente, la mayoría de ellas en la ciudad de Santa Cruz, y luego han sido trasladadas a nuestra ciudad para que puedan trabajar con una finalidad diferente en la que en realidad ellas estaban trabajando, porque ellas habían sido traídas para trabajar como meseras o empleadas en alguna otra actividad. Sin embargo, ellas estaban trabajando como damas de compañía, y además hemos encontrado en este allanamiento preservativos usados, lo que nos hace ver que en realidad sí esta actividad se realizaba en este lugar. También hemos podido encontrar algunos otros elementos como sellos, por ejemplo, que correspondían al centro de salud piloto, al centro piloto, que están encargados de realizar las verificaciones de salud de todas estas señoritas que trabajan en esta actividad.